Amar es de entregarse, olvidándose de ti, tanto lo que adopte, puede hacerle feliz. Cuentando lo que adopte, puede hacerle feliz, que lindo es vivir, para dejar en gran destellir, para ver, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Hemos llegado a nuestra décimo tercera estación, María sigue en los pies de Jesús, María sigue acompañando a su Hijo que ha muerto en la cruz, décimo tercera estación, el cuerpo del Señor es bajado de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, del evangelio según San Juan, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, pero al llegar a Jesús, como ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también nosotros creamos. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto con miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo. Pilato se lo concedió, fueron pues y retiraron el cuerpo de Jesús. Palabra del Señor. Permítenos abrazar, Señor, tu sacrificio. Contemplamos este misterio. El fruto bendito del vientre de María lo colocan sin vida entre los brazos de su madre. ¿Cuántos brazos de madre, padre, hermano, amigo, se disponen a ofrecerse a los pies de tantas cruces, a los pies de la enfermedad y la muerte, de la droga, la violencia y la injusticia, de la mentira, el desamor, el fracaso, el hambre y la falta de trabajo digno, a los pies de la desigualdad y la discriminación, a los pies del sinsentido que supone un mundo sin Dios? Oremos. Padre de infinita misericordia, que en el tránsito de muerte de tu hijo amado nos señalas el camino de la vida que no acaba. Aumenta nuestra fe y nuestra esperanza para que renovados y fortalecidos en la mesa de la palabra y de la Eucaristía desbordemos de gozo y gratitud por tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queda muy poco para concluir nuestro bien.